Con relación al tema de las compañías que licitan en el Centro de Operaciones de Emergencias. Con relación a las compañías, nosotros como director de la institución, no nos preocupamos con el tema de quién es el propietario de una compañía o no. La preocupación que puede haber como director de la institución es que al momento de realizarse una licitación pública, el oferente, la compañía que pueda servir un insumo, ofrezca mejores precios y también ofrezca lo que es la calidad del producto. En la parte de las compañías, si el Centro de Operaciones de Emergencias va a contratar los servicios de una compañía, lo primero que le pide el portal de compras y contrataciones es que usted esté inscrito en ese portal y que pueda ofertar esos rubros, eso es una. Eso no lo chequea el Centro de Operaciones de Emergencias. Y también el tema... Eso no lo chequea. No, no lo chequea el Centro de Operaciones de Emergencias en el sentido de que nosotros no estamos en la obligación de verificar quién es el propietario o no de una compañía. La preocupación que puede existir como director del organismo es que al momento de que se licite una compra debe de adjudicarse al mejor precio y también al que ofrezca el mejor producto. No está en mis manos determinar si una compañía que oferte acá tenga un mismo dueño, porque no es mi preocupación. Ahora, mi preocupación podría ser, por ejemplo, Don Uchi, que una compañía de la que oferte acá esté ligada a mí o a un familiar mío o a un familiar directo o indirecto, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá que en paz descanse, a cualquier persona. Esa es la preocupación que podría yo tener. Y sobre todo, nunca adjudicar un rubro o una compra a una persona que no haya ganado. Si prácticamente todas las licitaciones las han ganado las mismas empresas, yo supongo que ustedes ven quién las ganó. Incluso tienen que hacerle cheques, supongo yo. Y no, bueno, pero al menos saben quién ganó cada licitación. Naturalmente que sí. ¿No les llama la atención cuando ven el mismo nombre y otra vez el mismo nombre y otra vez el mismo nombre? Me podría llamar la atención, por ejemplo, Don Uchi, es que si al momento de ofertarse o de adjudicarse una compra, nosotros como centro de operación de emergencia escogiésemos una compañía que no haya ganado. Porque es que nosotros no tenemos el control, por ejemplo, de las ofertas. Las ofertas se hacen a través de un portal de compra y contrataciones y ese portal no está en el centro de operación de emergencia. Cada oferente tiene que subir su oferta a través de un portal. Inclusive el portal es que se lesiona. Después, entonces, es que se adjudica. No nosotros. Es un portal. ¿Y quién maneja ese portal? ¿Perdón? ¿Quién maneja ese portal? Eso es de compra y contrataciones, señor. Eso es un portal de compra y contrataciones. No del centro de operación de emergencia. En los últimos procesos, las cancelaciones que se han hecho de esos procesos, la hice yo. Pero el dato que me parece relevante es, no estoy diciendo, yo no sabía quién tenía que ver eso, si era la entidad que está haciendo la compra o si es compra y contratación. Usted me dice que compra y contratación. Pero llama la atención. Yo creo que ni siquiera compra y contrataciones. Porque es que tiene que ver, por ejemplo, con impuestos. Eso es de... Pero llama la atención, general. Porque usted mismo lo está diciendo. Usted me ha dicho que usted entiende que el producto farmacéutico debería comprársele a las entidades, a las empresas de la ESA. Ese es el criterio suyo. Es el mío también, ¿eh? Estoy de acuerdo. Por ejemplo, zapatero a su zapato. Estas empresas venden de todo, kilómetros de carretera, porque construyen carreteras también, macarillas, botas, es de todo que venden, productos farmacéuticos, equipos farmacéuticos. La verdad es que eso llama la atención, general. Yo no estoy diciendo que es usted, ni que ellos tratan, ni que es aquel, pero llama la atención. Sí. A mí me podría llamar la atención. Yo estoy de acuerdo con usted en esa parte, pero no soy yo que tengo que verificarlo. Aquí me pasa el abogado, que lo tengo al lado mío. Dice, solamente se verifica que tenga registro mercantil vigente, DGI y TCS. Yo no tengo que, yo no puedo, la ley no me faculta a mí a investigar ninguna compañía. Yo no tengo por qué investigarla. Ahora, lo que, yo digo, bueno, ¿dónde está la situación de la irregularidad? Que sea la misma compañía que se le compre, porque mire lo que dice, por ejemplo, el reglamento de compra y contrataciones en su artículo 4, habla que, por ejemplo, las compañías que licitan frecuentemente en las instituciones, al momento de que ocurra una declaratoria de urgencia, deben ser llamadas, inclusive, deben ser llamadas, dice el reglamento, para que conjuntamente con otras compañías puedan ofertar esos insumos. Y nosotros, a pesar de que hicimos esa comunicación, llamando a esas compañías, también la dejamos abierta para que todas las compañías que quisieran pudieran licitar. Y es más, en el último, en la última licitación, el portal cerró y nosotros, a través de compra y contrataciones, se abrieron y se habilitaron más días, para que además del portal de compra y contrataciones, se pudieran traer los sobres de manera física aquí a este centro de operación de emergencia. Y eso se hizo por Zoom, ahí está el link. Y eso, ¿tú sabes cuánto ahora duró esa licitación? Cuatro horas duró esa licitación. Y se le leyó a uno, uno por uno. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que un agente esté vinculado o no a cinco, seis, siete, diez, vende compañías? La ley antes decía, la ley decía antes que usted podía formar parte de siete compañías. Ahora no lo limita para nada. Nada más que usted tenga capacidad de pagar los impuestos. Yo no tengo nada que ver con el tema de que si una compañía vende o no vende, don Uchi. Lo mío es precio, calidad y que no esté sobrevaluado. Y que yo no adjudique un proceso de grado a grado. Eso es lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo adjudicar un proceso. Y tampoco le puedo adjudicar un proceso a una persona que no haya ganado. Tampoco puedo permitir, tampoco puedo permitir que ganando a una persona se le quite un proceso. Entonces, aún así, para evitar cualquier tipo de escándalo, este que está aquí canceló dos procesos. Y no lo cancelé por el programa de Difeble. Lo cancelé antes de que saliera el programa. Y ella lo sabe porque aquí están las actas de cancelación y están en el portal y están en compra y contrataciones. Y antes de que ella comenzara a hacer la investigación y antes de que hablara con usted. Bueno, busqué el ata de cancelación del 5 de mayo. Si ella empezó a investigarme antes del 5 de mayo, yo no lo sé. O si empezó a investigar a cualquier compañía, no lo sé. Ahora, el 5 de mayo aquí hubo una cancelación. Y está ahí el ata. Yo se la acabo de mostrar y se la puedo entregar. Yo lo que le digo, don Uchi, es que a ella, a usted, a cualquier ciudadano que quiera saber, oiga, que quiera saber, cualquier cosa de este centro de operación de emergencia, o sea, no tiene ni siquiera que escribirme, puede venir aquí y decirme, Mendes, yo quiero revisarte a ti la compra de tal año. Y yo se la copio todita para que la revise. Yo se la copio todita para que la revise. A ella y a cualquiera. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso está todo aquí como manda. Ahora, si me encontraron algo aquí. Este que está aquí, que ya pidió hace un año que yo solicité mi retiro y no me lo han dado. Pero, este que está aquí se quita el uniforme y va a ese tranca donde me diga o donde me diga la persona que encuentra algo aquí indebido. Este que está aquí. Porque moral aquí yo tengo de más.